Estamos con Genaro Soto, quien es testigo privilegiado, por decirlo de alguna forma, de los tres acuerdos de vacancia que se han registrado aquí en la Municipalidad de Villasador, en lo que toda su historia de fundación. ¿Cuál fue la primera vacancia, Genaro? Bueno, la primera vacancia se dio en el año 1993, más o menos al séptimo mes de la gestión del entonces alcalde Vázquez, de la lista de obras. ¿Al sexto mes? Séptimo mes. ¿Y cuál fue la causa de Vázquez? Porque no hacer una buena gestión, no hacer obras, no es una causal de vacancia. Bueno, en este caso, varios regidores habíamos denunciado al entonces alcalde Vázquez por corrupción, eran como seis o siete puntos, pero entre ellos, uno, el más importante quizás fue, que este alcalde había gestionado un préstamo ante un banco, el Banco Banex, que existía entonces, por 350 mil soles. Cuando la Contraloría entra a la Municipalidad, encuentra que solamente había justificación por 200 mil soles y habían 150 mil soles que no tenían justificación. Entonces, la Contraloría, en su informe, pide una detención preventiva del alcalde Vázquez. Entonces, el alcalde al enterarse, se esconde y deja de asistir a la Municipalidad. Entonces, los regidores, para darle una salida lo antes posible, lo que hacemos es que nos valemos de una de las causales de vacancia, cual es que si el alcalde o el regidor se ausenta por más de 30 días de la localidad, es causal de vacancia. Entonces, nosotros nos hemos amparado en ese punto para argumentar y finalmente votar, aprobar la vacancia de entonces alcalde Vázquez. ¿Y quién convocó a la sesión de consejo entonces, si no estaba el alcalde? Bueno, en esa ocasión, desde luego, el alcalde no convocó a la sesión de consejo, fueron los regidores que, de acuerdo a la ley, pidieron la sesión extraordinaria. Al no ser convocada por el alcalde, fue convocada por los primeros regidores. Inclusive, en aquella ocasión, no se nos permitió hacer uso del local municipal y la sesión de consejo tuvo que realizarse acá, en la Plaza Solidaridad. ¿Cuántos regidores votaron a favor y en contra? ¿Te acuerdas de la votación? Fue una mayoría simple, me parece que ocho votos. Claro que luego ya los otros regidores que lo apoyaron a Vázquez se desplegaron a esta nueva mayoría. ¿Esto en qué año fue, Genaro? Esto más o menos es en septiembre del año 1993. Segundo, en ser vacado, ¿quién ha sido? Bueno, es el alcalde César Soplin, que fue el teniente alcalde del señor Vázquez. Al ser vacado Vázquez, quien subió, digamos, de acuerdo a la lista de obras, era César Soplin, ¿no? César Soplin era un vecino que, digamos, no sabía mayor cosa sobre la administración pública ni tenía experiencia política. Él asumió con el apoyo, digamos, de la mayoría de los regidores, pero al año y medio, más o menos, también comenzó nuevamente a incurrir, digamos, en actos de corrupción, ¿no? Principalmente los funcionarios que lo acompañaron, ¿no? Con él hubo varias denuncias, ¿no? Que finalmente generaron que la fiscalía ordene o pida una orden de detención preventiva, ¿no? Igual que a Vázquez. Entonces, nuevamente, el alcalde se esconde, se ausenta por más de 30 días y con esa causal es que el Consejo Municipal declara su vacancia, ¿no? Ahí, ¿cuántos regidores votaron a favor? ¿Te acuerdas? Eh, pues, recuerdo que creo que eran ocho, ¿ah? Era mayoría, mayoría. Creo que entonces no se existía una mayoría cualificada como es ahora. ¿Y la sesión de consejo tuvo algún contratiempo? ¿Cómo fue? ¿Lo dejaron usar el local municipal? Eh, sí, en esa ocasión, sí, 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 este, digamos, este, los regidores, digamos, lograron tener, digamos, un mayor control de la entidad municipal, ¿no? Y tú, Genaro, ¿las tres veces has votado a favor de la vacancia? Eh, así es, bueno, así es, de acuerdo a, sobre todo, las dos primeras veces, ¿no? Donde habían evidentes, este, indicios y pruebas de corrupción, ¿no? Y en esta última vez también, ¿ah, tu voto ha sido a favor? Así es, claro que las causales son, o las causas, o las motivaciones son diferentes. ¿Y has tenido alguna represalia alguna vez por estos votos que has hecho? Bueno, ah, bueno, este, cuando es sentenciado Jorge Vázquez, este, de los varios puntos que nosotros habíamos acusado, uno, el juez declara inválido. Entonces, cuando él sale de la cárcel, a mí y a otros dos regidores nos ponen, nos hacen un juicio por difamación y nos pedían medio millón de dólares, ¿no? Ese juicio duró como dos años, finalmente fue archivado, ¿no? O sea que también fuiste a tener que ir a firmar a todos los fines de mes, o sea, ya parece justicia. Bueno, no hubo sentencia, ¿no? El juicio, este, digamos, se prolongó, digamos, bastante tiempo, en tanto que eran muchos implicados, pero finalmente, digamos, el juez judicial, digamos, este, archivó el caso, ¿no? El juicio, este, archivó el caso, ¿no?